Hoy tenemos sesión, se cambió el temario de la semana pasada a hoy, que como lo anticipamos, que esta semana iba a pasar algo y que no iban a querer tratar el temario. Ayer decidieron sacar del temario el DNU de financiamiento por los 100 millones a la SIDE. Vamos a insistir en el recinto y bueno, veremos qué hace la UCR, porque ayer cuando discutimos esto no firmó la labor parlamentaria, pero no se opusieron para nada a que se saque. Así que bueno, esperemos que el radicalismo cumpla con su palabra y si cambian su voto que nos digan por qué. Es todo muy oscuro, es todo muy, ¿no? Algo, digamos, que el presidente se junte con los blocos y después cambien de postura respecto de algo que habían firmado la semana pasada que íbamos a tratar. Bueno, algo oculto hay, alguna negociación que no sabemos la hay. A nosotros no la dijeron, bueno, se lo tendrán que decir al recinto o a sus votantes en la provincia. Senador, en el pleno del recinto, ¿ustedes van a ratificar la intención de que se trate los 100.000 millones para la SIDE? Sí, es lo que habíamos quedado, recordemos, la semana pasada ellos firmaron una labor parlamentaria, nosotros bajamos al recinto y con la excusa de que se iba a tratar en el día de la fecha no bajaron. Bueno, o casualidad, cambiaron nuevamente de idea y sacaron el DNU del financiamiento a la SIDE para el día de hoy. Nosotros vamos a insistir. Que senadores cambien en una semana de parecer, bueno, algo pasó en el medio que no sabemos qué es y que no nos lo explica. Esperemos que hoy podamos sacar el financiamiento educativo. Sabemos, y lo que hay que explicarle a la gente, que este financiamiento es hasta diciembre. Entonces, bueno, hay que sacarlo rápido. Sabemos, veía algo que decían ayer respecto de los jubilados, que de dónde vamos a sacar la plata, ¿no? Para los jubilados y para el financiamiento universitario. Lo que hay que saber es que con solo lo que le descontaron a los más ricos del país con bienes personales, con eso solamente, que no pagan los más ricos del país, se financian los jubilados y el financiamiento universitario. Solamente tiene que cambiar las prioridades y es lo que le estamos pidiendo desde el Congreso a la Nación al Presidente. ¡Gracias!